Este Máster, el Máster REM, el Máster Renewable Energy in the Marine Environment, es un máster europeo financiado por la Comunidad Europea Erasmus Mundus Plus, en la última convocatoria, está completamente becado para una serie de alumnos y se distingue principalmente por su temática que engloba la mayor parte de los dispositivos y sistemas de captación de energía marino, tanto de las olas como del viento, offshore, y está estructurado en dos años. Y una de las características que lo diferencia de otros es que son los alumnos los que se mueven, no son los profesores. Entonces, está estructurado, como digo, en dos años por semestres. En el primer semestre todos los alumnos están en Escocia, el segundo semestre vienen todos a Bilbao, a la Escuela de Ingenieros, y luego ya en el tercer semestre se distribuyen o bien a Nantes, la Colt Central de Nantes, que hacen una de las especialidades, que es la de generación energética, diseño de dispositivos, mantenimiento, generación energética, y otros se van a la NTNU de Noruega, y esos se centran más en la señal electrónica y eléctrica, de lo que son la captación y la generación de estos dispositivos. Al final, el último semestre, se van a hacer el trabajo fin de máster en cualquiera de los cuatro centros que he comentado, la UPV, la Universidad en Escocia de Stasglied, la Ecolts Central de Nantes y NTNU de Noruega, o cualquiera de los 38 centros asociados que tenemos, entre centros universitarios, centros de investigación, administración, compañías... Además, este máster, el Máster REM, Renewable Energy in the Marine Environment, es un máster europeo financiado por la Comunidad Europea, al 100% para un número fijo de alumnos por año, que sufre un proceso de selección bastante estricto, y además son alumnos de todo el mundo. Es una de las características que diferencia este máster con respecto a otros, o sea, ya no tenemos alumnos locales o alumnos regionales, por decirlo así, sino ya son alumnos de todo el mundo, de todo el mundo tenemos. Para hacernos una idea, para las 24 plazas que tenemos anuales, para cada año, pues este último hemos recibido cerca de 900 y pico solicitudes, con lo cual te puedes hacer una idea de la cantidad de diversidad de gente y de background que tenemos. Eso hace que cogemos al final a los mejores perfiles también, pero intentamos también que gente de aquí, de la UPV y del País Vasco, pueda acceder, y de hecho algunos están accediendo los mejores expedientes. Es un máster que también lo diferencia el hecho de que son los alumnos los que se mueven durante dos años, por semestres van a diferentes países, entonces empiezan el primer semestre en Escocia, en la Universidad de Stasclayt, el segundo semestre vienen aquí, a la Escuela de Ingenieros de Bilbao, y el tercer semestre ya se desgregan en función de la especialidad elegida. Son dos especialidades, una es más del tema de diseño de dispositivos, de mantenimiento, etcétera, que esos van hacia la Colcentral de Nantes, y luego la otra especialidad, que es más de electrónica, de potencia, de señal, van a NTNU de Noruega. Y ya para terminar el último semestre, todos lo hacen en cualquiera de estos cuatro universidades que he comentado, o bien se van a cualquiera de los 38 centros asociados que tenemos entre compañías, centros de investigación, administración, clústeres, etcétera, etcétera. Destacar por países que tenemos yendo en orden, en Glasgow tenemos el ORE Catapult como centros, en Noruega tenemos INTEF como grandes compañías, o el Rundemig Hall Center de temas medioambientales en energías, en Francia tenemos InnoSea, tenemos Electricité France, etcétera. Y aquí tenemos compañías como Iberdrola, Siemens Gamesa, que también parte del negocio de renovables lo están ya trasladando a Glasgow, con lo tal tenemos también una coordinación con estas compañías. Pero luego tenemos centros como Tecnalia y el propio Ente Vasco de la Energía, que apoyan el máster en distintas opciones. Efectivamente, este es uno de los primeros másters, además a nivel europeo está reconocido como tal, que cubre las grandes áreas de las tecnologías de producción de energías marinas, como pueden ser energía de las olas, de las mareas, corrientes, y luego también el offshore wind, el viento, la energía del viento con los aerogeneradores, pero en offshore, no en onshore. Entonces combina esos aspectos, junto con aspectos legislativos, de generación de parques medioambientales, etcétera, y de diseño, que hace un máster único y que salen los alumnos muy bien formados, según nos han también comentado las empresas, están muy contentos con la experiencia que tienen con estos alumnos. Son unos alumnos de muy buen perfil, para que nos hagamos una idea, cada año estamos ofertando 24 plazas como máximo por temas restrictivos de ANECA, de acreditación en Madrid. Es un sector estratégico en el País Vasco, por ejemplo, a nivel de Europa también lo es, pero concretamente en el País Vasco tenemos centros como Mutricu, o centros como Armincha, BIMEP, que son centros únicos en Europa, seguidos de cerca por la plataforma oceánica de Canarias, el PROCAN, pero que no están tan desarrollados. Entonces tenemos unos centros de chequeo, que también ofrecemos visitas dentro del máster, se hacen visitas a estos lugares, a las compañías que hemos hablado antes, tenemos cerca de aquí, del puerto de Bilbao, compañías como AISEAWIN, que hacen las torres de los aerogeneradores, por ejemplo, también las hemos ido a visitar, compañías como Vicinay, todas ellas trabajando en el máster con nosotros, Vicinay que hace cadenas, las grandes cadenas para las plataformas, y ahora se están metiendo también en el mundo de energías marinas offshore para las grandes plataformas marinas, y también de generación. Entonces es algo que también ofrecemos dentro del máster. Y otra cosa añadida que ofrecemos, que otros másters no ofrecen, es que tenemos una financiación aparte también, aparte de la financiación para los alumnos, para la mejora de los profesores, para que puedan ir a visitar a otros centros y demás, y a su vez para atraer profesionales de reconocido prestigio durante una semana con todos los gastos, y están aquí con los alumnos. De hecho, lo hicimos eso al final de curso, esta primera edición, y fue una cosa muy interesante. Trajimos gente de Noruega, de Escocia, de Estados Unidos, de México, de otras partes también de Inglaterra, que son punteros en estos temas, y han ido a dar unas charlas, a estar con los alumnos, y a informarles de qué es lo que hacen en sus centros, resolverles dudas, e incluirles las posibilidades de que pueden ir incluso a esos centros en el futuro a poder trabajar, con lo cual les abre unas posibilidades también muy grandes. Desde luego, el objetivo Europa 2030 es desde luego las energías renovables, y en concreto las energías renovables marinas, están teniendo un apoyo incondicional por parte de Europa. El principal sector es el offshore wind, el que está desarrollado ya, el que ya está produciendo mucha energía, y el que va detrás es el de las olas, en las mareas. Pero se está viendo el gran potencial que hay. Aquí hay mucho potencial, a lo largo de toda la costa del Cantábrico, en España, por ejemplo, y en toda la costa atlántica en Europa, e incluso luego en la costa del Pacífico, también en Estados Unidos, y luego si nos vamos hacia el sur de América, también lo mismo, tenemos un gran potencial y que se está desarrollando tanto en Chile, como en Argentina, como en México, por lo cual hay un potencial a nivel mundial también muy grande, pero concretamente aquí en el País Vasco hay mucho, y se está empezando a producir ya el primer dispositivo flotante marino, BIMEP, está a la plataforma en Armincha, y está ya con el cable submarino conectado ya a la red, y está empezando a producir ya. Hemos estado visitando también el centro, nos lo han enseñado, y la verdad es que está ya empezando a producir, es un prototipo experimental, pero que está empezando a producir. Y aparte otras compañías europeas están viniendo a testear sus equipos aquí.